Permisiva y a ella la saludamos, la tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Gracias por la invitación. Antes que nada, gracias por la paciencia. Te tuvimos ahí esperando mientras hablaban los dirigentes de fútbol, pero bueno, a veces pasa con esto, con el programa en vivo, la coyuntura se impone, así que te agradecemos mucho la paciencia. Pero contanos, esto que vos planteás, ¿no? Crianza repetuosa versus crianza permisiva. ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo podemos reconocer cuando nos estamos yendo hacia un lado y deberíamos tratar de volver a marcar el eje o encontrar el eje? Bueno, a ver, un poco es lo que yo empiezo a plantear en mi libro, que es como una saga, o sea, el primero de la saga. Yo creo que los padres estamos, las madres y los padres, estamos enfrentados a una tarea maratónica, que es esto de criar a un ser vivo. Y nos plantamos frente a esta situación con mucha autoridad y mucha sensación de respuesta, cuando en realidad, si nos analizamos a nosotros mismos y nos planteamos cuáles son las cuestiones que tenemos claras acerca de la vida y de lo que debemos hacer, no lo tenemos tan claro ni siquiera nosotros. Sí, 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 sí. Los seres humanos tendemos un poco como a los extremos, como a... nos cuesta un poco el punto medio. Entonces, a mí me gusta pensar en nuestra generación, esta generación de padres entre 35, 45, 50, como una generación intermedia, un poco flu, que obedece a sus padres sin tristar, y ahora un poco está obedeciendo a sus hijos sin tristar. Sí, está bueno eso. Una población compleja en la cual la frase que nos acompaña es yo quiero que mi hijo no tenga la vida que yo tuve, y no nos ponemos a mirar que la verdadera inteligencia es tomar de esas cuestiones de una crianza quizá un poco estructurada la consistencia y la predictibilidad que ayuda a que una persona se críe sin ansiedad, pero tomando de la generación nueva la capacidad de gestión, pero no de control de nuestros hijos. O sea, para ser clara, nuestros hijos tienen que sentir que hay un backup, que detrás de ellos hay adultos responsables, o sea, que responden por sus demandas, que pueden gestionar ciertas cosas, pero que establecen pautas de convivencia y que validan. Lo que no quiere decir es que permiten todo. Bien. Bueno, vos estás planteando un ensayo súper complejo porque, ni más ni menos, es enseñarles a los chicos a gestionar una libertad que quizás nosotros, como vos marcás por la rigidez de nuestras crianzas, no la teníamos tan al alcance de la mano, pero ser responsables con la libertad, hasta para nosotros los adultos, es muy difícil. Entonces, para los chicos, me imagino que mucho más, ¿no? Y ahí entra y meto otra palabra, vos tomaste, y que me parece que es clave, que es el tema de la ansiedad. A ver, que a un niño sea capaz o se le plantee la posibilidad de elegir entre algunas opciones, no quiere decir que nosotros dejemos al libre verdrío del niño las decisiones de su vida, por ejemplo. No es lo mismo acercarse a un niño pequeño y decirle, ¿qué quieres comer? Que la respuesta puede ser hamburguesas con papas fritas, versus decirle, ¿preferís comer hoy pollo o preferís comer hoy carne? Entonces, la gestión es la posibilidad de una elección dentro de las posibilidades de elección, pero sobre todo en validar. Entonces, decir, yo no quiero comer ni pollo ni carne. Bueno, yo entiendo que a lo mejor no tenés ganas de comer pollo ni carne ahora, pero viendo todo lo que comimos en la semana, esto sería lo mejor para comer. Yo lo que puedo decirte es que el pollo lo podemos hacer, no sé, en milanesa, o el pollo lo podemos hacer al horno, pero tenemos que comer carne hoy. Porque se confunde esto con decir, ¿qué querés comer agachadito, con cara de bondadosos? Comemos lo que vos quieras. Y ahí es donde aparece la ansiedad. Porque para un ser pequeño elegir entre un abanico increíble de posibilidades, genera mucha ansiedad, porque justamente es como vos decís, su desarrollo mental no está preparado para eso. Y es mucha responsabilidad. Pero sí puede elegir entre algunas opciones. Claro. Pensaba en esto que vos estás planteando, ¿no? Y en el tema este de los límites. Porque, ¿qué pasa? Por ahí les decimos a los chicos, bueno, elegí entre pollo y carne, y el chico se te pone, se te planta y te dice, no quiero nada de eso. ¿Cómo se marcan los límites en esos casos? Es decir, quizás a nosotros, viste, el límite iba marcado o por el grito, o hasta por un chirlo, o una amenaza de un castigo doloroso. ¿Cómo deberíamos nosotros trabajar con nuestros hijos ese señalamiento del límite cuando de pronto te encontrás frente a esto, ¿no? A la intransigencia del chico que no acepta las opciones que vos le estás dando. Bueno, a ver, la crianza es un proceso. Lo difícil es hacer modificaciones cuando hay una estructura de dinámica establecida. O sea, es mucho más difícil empezar a trabajar límites en la crianza en un niño de ocho años en el que nunca se estableció una rutina que en un chico en el que empezamos desde muy pequeños. La verdad que los chicos se estructuran cuando hay estructura en la casa. Y validar no significa permitir. Entonces, si el nene se desregula, la opción no es gritar, porque es una escalada de grito que no termina más. Y para querer dejar de gritar, para poder dejar de gritar, primero hay que querer, que eso yo lo pongo en mi libro. O sea, es muy difícil dejar de gritar todo el tiempo. Y de hecho uno puede caer en el exabrupto de gritar. Yo creo que lo que uno le tiene que enseñar a los hijos es, yo puedo equivocarme y voy a pedir perdón, pero tomo las decisiones, aunque a veces me equivoqué. Tomo las decisiones porque cuando hay consecuencias negativas las voy a cumplir. El problema de los padres de esta generación es que tenemos un muy mal manejo del tiempo y que no cumplimos lo que decimos. Yo siempre hago un chiste en el consultorio y les digo a las madres, si vos vas a gritar te voy a matar como amenaza, asegúrate de tener muchos chicos y poder matar uno. Porque si no, no tiene sentido. O sea, gritar cosas sin sentido que no se van a poder cumplir es lo que genera que no haya adherencia a las normas. Claro. El típico ejemplo es, este fin de semana enojado uno dice, no vamos a ir a la vuelta, ¿por qué? Y llega el viernes y nos da pena y él se portó bien el resto de la semana y bueno, vamos igual. Los nenes pequeños tienen muy poca flexibilidad para el intermedio. En general son más blanco y negro. Sí. Entonces, si yo dije algo, lo tengo que cumplir. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es que los padres no cumplimos los castigos que amenazamos. El problema es que los padres no cumplimos con lo que decimos. Claro. Después te llevo al parque. Y después se me hizo tarde, después no pude, después tuve que ir a trabajar. Después te llevo al parque es, primero, a las cuatro de la tarde vamos a ir al parque y tener un reloj analógico de antes en la casa y que el nene sepa exactamente qué hora son las cuatro. Y a las cuatro cumplir con ir al parque. Claro. Cuando uno cumple lo bueno, los hijos cumplen el límite. Cuando uno puede anticipar, los hijos cumplen el límite. Y cuando uno es consistente, los hijos cumplen el límite. Yo entiendo que vos estés enojado porque no querés comer nada de esto. Pero esto es lo que hay para comer y es importante para vos y no es horrible. Así que lo vamos a comer y esperamos. Y esperamos. Cuando se te pase, nos sentamos y comemos juntos. Los padres te dicen, no come verduras. Y vos les preguntás, ¿vos comes verduras? O sea, el plato del chico no puede ser distinto al plato del adulto. Claro. Pero es un trabajo, es día a día. Sin duda, y es un desafío también para los padres. En las casas en las que haya dos padres, estamos frente a un desafío porque los criterios pueden ser distintos. Las formas de ser de ambos padres pueden ser diferentes. Y eso también genera a veces contradicciones para el chico. Porque uno puede ser muy estricto y el otro puede ser más permisivo o tener estilos diferentes. Y esa falta de coordinación, por los motivos que fueren, también genera mensajes contradictorios para los chicos. Bueno, pero ahí tiene que haber diálogo. A nadie se le ocurriría tener un socio en un comercio con el que no pueda dialogar y ponerse de acuerdo. Y sin embargo nos embarcamos en una tarea que es la más importante en nuestra vida, que es criar a otro ser y no nos sentamos a hablar acerca de nuestras expectativas. O sea, me parece que cuando uno decide tener un hijo, que sería la situación ideal, uno tiene que plantearse qué cosas está bien, qué cosas hicieron conmigo, a mí me gustaría que no se repitan, hasta qué colegio me gustaría que fuera. Y la otra es, en el caso que haya discrepancias, los adultos tienen que entender que esas discrepancias se tienen que manejar en privado. Porque los chicos son muy hábiles para ver quién es el débil y por dónde entrar. Entonces, cuando un adulto hace una notificación o llama la atención, sobre algo en la conducta de un hijo y el otro no está de acuerdo, hay que morderse la lengua y discutirlo en privado. No quiero que se se vuelva a repetir, no es una forma de marcar un límite, me parece que eso no está bien, vamos a buscar ayuda, pero no delante del nene, porque si no ahí está el quiebre. Y los nenes necesitan consistencia, necesitan adultos responsables, y de acuerdo que estén dispuestos y disponibles. Cuando eso sucede, yo te juro que toda esta charla no es necesaria. Y la disponibilidad empieza por dejar pantallas, o sea, por mirar a nuestros hijos a la cara, por agacharse, por sentarme en el piso para jugar a lo que vos quieras, por tener tiempo para un juego de mesa, por acostarme con vos y leerte un cuento, por decir, cuando alguien te dice, mamá, te quiero contar algo, dejar absolutamente todo lo que estoy haciendo, girarme, mirarme, decirle, ¿qué? Que esa pequeña persona que me tocó criar, y que yo creé, sepa que yo tengo todas las ganas del mundo de escuchar lo que me quiere contar. Qué bueno esto que estás planteando, ¿no? Una persona que se siente valiosa y validada, responde. Claro. Piensen en sus trabajos. Sí, sí, sí. Si tu jefe te dice, qué buen trabajo que hiciste hoy, qué buena entrevista que hiciste, la verdad que estamos muy contentos, no necesita ni premiarte económicamente, no necesariamente el premio tiene que ser económico, es validar al otro. Tal cual, tal cual. Laura, por último, posiblemente muchos de los papás que te estamos escuchando, al escucharte vamos detectando la cantidad de errores que venimos cometiendo. ¿Cómo se pueden subsanar eso? O sea, ¿cómo podemos empezar a construir a partir de todas las cosas malas que hicimos? Malas, me refiero a esto, los mensajes confusos para los chicos, por ahí el autoritarismo, la marca de límites difusos. Es decir, si tenemos hijos de 8, 6 años, que ya tienen un rodaje en la vida familiar, ¿cómo podemos cambiar eso? Primero, la crianza, no hay errores porque no hay manuales. Uno puede dar muchas sugerencias, pero cada dinámica familiar es única, y hay que sentarse a ver dónde están las debilidades, no las dificultades. Segundo, ser honestos con nuestros hijos. A ver, sentarse con nuestros hijos cada tanto, yo no hablo de las cosas que me salgan perfectas, hablo de las cosas en las que también trabajo. Sentarse con nuestros hijos y decirles, la verdad que ser mamá a veces es muy difícil, y a mí a veces me enojo, y a veces pierdo el control, pero no me gusta cuando peleamos, y me encantaría que todos las podamos pasar bien. Hay algo de lo que yo hago que a vos no te guste, y que te gustaría que cambiara, y yo te voy a explicar por qué lo hago, y por qué me cuesta cambiarlo. Y pedir perdón. En los momentos de los desabruptos, somos seres humanos, pedir perdón, perdón, me enojé mucho, y grité, no tengo que gritarte. Pero vos entendiste por qué yo me enojé. Te juro que ellos te dicen, sí entendí. Y entendés que estuvo mal, sí. Pero no en el momento del griterío total. Esperar un ratito, y sentarse con nuestros hijos, que también son personas. Enseñarles a nuestros hijos, que se puede pedir perdón por los errores, que se puede aprender juntos, y que uno los ama. Yo, había un profesor mío en la facu, que decía, ningún trauma psicológico, no se subsana, o sea, todos los traumas psicológicos se subsanan cuando se crió con amor. Claro. Entonces, si uno se planta frente a los hijos, sintiendo que está haciendo todo mal, es lo peor que puede hacer. Si uno se planta frente a sus hijos, sabiendo que es falible, la situación es completamente distinta. No se cría, no sé, uno no le erra en criar. Somos seres complejos, interactuando desde la complejidad, más tremenda que es el amor, y esa incondicionalidad, y esta cuestión que uno nos ve como si fuesen perfectos. Claro, claro. Pero se construye, y desde muy pequeños. Laura, muchísimas gracias. Para que la gente sepa, quienes quieren ir a escucharte, pueden hacer el sábado a las 7 y media de la tarde, en Libro de Oro, calle Corrientes, entre 25 muñecas. Muy interesante lo que nos contaste, ¿eh? Gracias, gracias. Que estés muy bien. Bueno, Laura Corredera, pediatra y neuronal infantil, ¿cuánto para pensar, cuánto para tratar de mejorar lo que hacemos con nuestros hijos? ¿Qué fue?